Necesitamos vivir lo que el Santo Cáliz significa para que haya paz, perdón, misericordia y reconciliación. Con estas palabras se dirigió el Cardenal Cañizares a los fieles que llenaron la Catedral durante la fiesta anual del Santo Cáliz. Siempre que lo veáis, siempre que se le unir con él, recordad la última cena, recordad que ese memorial de la sangre del amado por Cristo en la cruz, que se inaugurara la sangre derramada, la reconciliación, la unidad, el perdón y la paz. Como hoy, precisamente hoy, necesitamos vivir lo que el Santo Cáliz significa. En la celebración organizada por la Cofradía del Santo Cáliz, la reliquia fue trasladada en procesión por el interior del aseo desde la capilla donde es venerada hasta el altar mayor. Las parroquias natividad de Nuestra Señora de Sagunto, Nuestra Señora del Pilar de Catarroja, San Alberto Magno de Valencia, la Basílica de San Vicente Ferrer de los Dominicos y la Iglesia de Santo Domingo, recibieron de manos del Cardenal réplicas de la reliquia. Tras la Eucaristía, concelebrada por los obispos auxiliares Monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas, junto al Cabildo Metropolitano y decenas de sacerdotes, el Santo Cáliz fue devuelto en procesión a su capilla.